El equipo de Granma de Fútbol Sala terminó invicto la primera etapa clasificatoria de la Liga Nacional. El conjunto culminó como líder del grupo D con 16 unidades. Los granmenses mostraron sus credenciales en la cancha como los actuales campeones del futsal cubano. Hay una compatibilidad de todas las direcciones del entrenamiento deportivo y se ha demostrado así en toda la clasificación, tanto en el sistema de juego como en el modelo de juego y en otros elementos que son esenciales para nuestro equipo. Por la selección granmense sobresalió Edgar Castillo, máximo goleador del equipo con ocho y entre los mejores en la Liga. Dentro de esta etapa clasificatoria yo me he sentido muy bien, debido a buena preparación y ya ven el resultado. Y el equipo clasificado para la segunda fase. Los dirigidos por Manuel Hernández continúan su preparación camino a la segunda etapa clasificatoria prevista iniciar el próximo 7 de mayo con la aspiración de conquistar nuevamente el título del Fútbol Sala en la Isla. Rosa María Torres Montalbán, en directo.